Campus Cámara Toledo patrocina este espacio. En un entorno globalizado y cambiante, la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio. Desde Cámara Toledo, contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes. Presentamos Campus Cámara Toledo, una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito. Porque tus metas nunca han estado tan cerca. Campus Cámara Toledo. Formamos profesionales del futuro. Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición del Braserillo que esta noche cambia su formato. A partir de hoy, el primer bloque de nuestro programa se lo vamos a dedicar a la entrevista con los personajes de nuestra actualidad más cercana. Y es un placer comenzar esta serie con Erwan de la Avilión, consejero delegado de Puy de Fou, España. Buenas noches, Bonsuar. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Lo venimos contando, el gran parque dedicado a la historia, Puy de Fou, se estrenará en Toledo, en la capital de Castilla-La Mancha, en el verano de este año 2019. El gran parque, el gran espacio dedicado a la historia de España, que ofrecerá además un gran espectáculo nocturno el 30 de agosto como inauguración de lo que será un espectacular proyecto que viene avalado por el que ya desde 1977 se desarrolla en Francia. Erwan, podía haber sido otro país, otra ciudad para instalar el segundo parque, pero escogieron España. ¿Y por qué escogieron Toledo? Bueno, ha sido fruto, digamos, de muchos meses de maduración y, claro, de reflexión. Hemos empezado diciéndonos, oye, vamos a analizar un poco todo lo que es a los países más cercanos al nuestro, a Francia, y todos los países cruzando muchos criterios, digamos, de población, de meteorología, etcétera, etcétera, ponderándolo todo, etcétera, y han salido tres zonas que eran un poco las favoritas, que eran si Toscana, entre Florencia y Siena, Austria, el norte de Austria, Salzburgo, y la zona de Madrid Sur. O sea, y empezamos entonces ahí yendo un poco en el 2016, yendo a cada uno de esos tres países, hablando con las administraciones, tomando contactos, etcétera, hablando con potenciales inversores. Y a medida que pasaba el tiempo, una cosa nos quedaba claro, es que en España hay algo, bueno, sobre todo comparado con Austria, el clima, el clima, que vamos a ver, aunque haga mucho calor, etcétera, pero el clima es obviamente una ventaja a la hora de hacer un parque, aunque el verano sea duro, pero cuando tienes sombra, etcétera, sí es muy bueno. Y sobre todo, o sea, la historia de España, etcétera, que nos inspiraba mucho, digamos. Y bueno, obviamente, ahí voy, o sea, es que Toledo, al haber sido capital de España durante tantos siglos y distintas épocas, Reyes Godos, Carlos V, y bueno, iba a decir casi todos los acontecimientos importantes de la historia de este país, hasta mediados del siglo XVI, han pasado aquí. O sea, entonces, nos ha encantado tanto la historia como el encanto propio arquitectónico de la ciudad. Nos dijimos, oye, eso encaja muy bien, y además, estando cerca de Madrid. Muy bien. No hablamos de un parque temático, como los que puede conocer la gente en toda Europa, por ejemplo, sino de un parque del conocimiento con espectáculos y creaciones artísticas impresionantes. Sí, bueno, la verdad es que la palabra parque temático engañía un poco. Claro. O sea, solemos decir, y con todo respeto para los demás parques, pero que no somos un parque temático al uso, porque nosotros no hay atracciones, montañas rusas, sensaciones, sino más bien espectáculos en vivo. Se produce un fenómeno que es el de la emoción, de la emoción de una actuación en vivo con actores, con una actuación, digamos, una película espectacular, pero sin pantalla. Es algo que es un vínculo muy especial y además inspirado por la historia. Entonces, doblas la ilusión de un espectáculo con la emoción de cuando uno te habla de tus raíces. Erwan, Puy de Fou en Francia ha sido elegido dos veces como el mejor parque del mundo, por la calidad de esas creaciones de las que tú hablas, mejor parque de Europa. ¿El de Toledo podrá tener también esos galardones, como se dice en España, que tú ya casi eres español, como se dice aquí, ¿váis a echar el resto también en Puy de Fou España, en Toledo? Es que yo ahora mi sueño como bolo de adopción es, claro, es que dentro de 5 o 10 años tengamos los galardones que tienen, claro, que tienen los de Francia ahora, que ahora digo los de Francia, ¿sabes? Claro, claro. No, pero obviamente ese es un poco el sueño aquí. Muy bien. El proyecto ha arrancado ahora en Toledo, podemos decir que arrancó en 2018, pero se va a alargar en los próximos años, como dices entonces, ¿no? Bueno, la verdad es que arrancó mucho antes, arrancó en el 2016, cuando lleguemos por primera vez. Lo que sí son las obras que hemos empezado en diciembre del año pasado, es verdad. Ahora estamos en obras hasta más o menos Semana Santa del 2021, entonces son tres años. ¿Por qué? Porque estrenamos un primer espectáculo ahora, o sea, el 30 de agosto, o sea, mañana, y a la vez ya estamos trabajando para abrir el parque, el parque de día, con cuatro grandes espectáculos y tres poblados en 2021, pero seguiremos después. En sí, la apertura, como dice, del parque, la oficial, será en 2021, en 30 hectáreas de terreno y con varias divisiones, entre las que destaca ese pueblo medieval castellano, el pueblo artesano, el campamento morisco, es decir, todo lo que hubo en esta ciudad de Toledo hace muchos siglos, porque todo eso lo ha habido aquí, ahora vosotros lo recreáis de nuevo. Sí, y vamos a ver, es que obviamente ha habido estas cosas y mucho más, entonces lo bueno es que, o sea, inspiraciones tenemos para aburrir, o sea, tenemos para 100 años de creaciones, si queremos, y es precisamente lo que nos alegra. Sí, son recreaciones o más bien, vamos a ver, es un espectáculo que es, os decía, como una película histórica o como una novela histórica, o sea, con un trasfondo dado, que es un trasfondo que partimos de la autenticidad y cuidamos mucho los detalles, los vestuarios, etc., partimos a veces de anécdotas históricas, pero después vamos desarrollando una ficción. Eso es para los espectáculos. Después los poblados son zonas en las que, bueno, el visitante se puede ya, o sea, son zonas de restauración, entonces puede ir a tapear, etc., con varias gamas, digamos, de restauración. También talleres de artesanos, eso es importante porque el saber hacer, la transmisión de los saberhaceres tradicionales forma parte un poco del olor a la tierra y el sabor a las raíces que nosotros nos tiene al pecho. Podemos adelantar que el espectáculo nocturno, el sueño de Toledo, lo van a poder ver alrededor de 4.000 espectadores cada vez y que se va a representar en varias ocasiones y en varios meses, porque se va a alargar agosto, septiembre y octubre, creo. Este año sí, este año solamente, entre comillas, 15 actuaciones, porque es un poco nuestra tarjeta de visita, o sea, vamos para que empiece a funcionar boca a oreja, que es en nuestro caso el mejor prescriptor. Boca a oreja, boca a boca, se suele decir. Bueno, aquí decís... Pero ahí se dice boca a oreja. Bueno, aquí decís boca a boca, pero la imagen me... Buena campaña, esa de boca a oreja. Pero, o sea, esto, lo del mejor prescriptor es el que lo ha visto y que se ha emocionado y que le dice a su amigo, tío, hay que ir. Esto hay que ir a verlo. Eso. En Francia, en esa región del oeste francés del Loira, sus espectáculos son éxito, me cuentan, porque no dañan a nadie, ni moralmente, ni espiritualmente, ¿no? Ni quieren morar moralmente. Esa es la fuerza, entonces, de Puy de Fou. Sí, yo creo que, vamos, la fuerza es que nosotros no somos ni profesores de historia, ni de moral, ni de nada de esto, sino más bien venimos a poner en valor momentos bonitos de la historia y siempre procurando dar una imagen unificadora en vez de dividir a la gente. Y eso la gente nos lo agradece mucho. Erdogan, cuando hablamos de un proyecto de estas características, de esta envergadura, de este importante calado, estamos hablando no solo del respeto a esa historia, que vosotros estáis cogiendo las riendas del respeto también a la historia, sino del respeto también al medio ambiente. ¿Los niveles de exigencia están siendo muy estrictos? Sí, claro que lo son. Bueno, es lo suyo. Yo creo que al estar en una tierra que, bueno, es un tesoro, para empezar, esta tierra de Toledo, más en general, toda la zona, pero Toledo tiene un encanto especial y una, naturalmente, medio ambientalmente también, porque también el lago es un recurso precioso, preciado y escaso, entonces hay que cuidarlo. Bueno, lo bueno es que en nuestro caso, bueno, este parque es un parque a través de la historia y un parque a través de la naturaleza, que forma parte del concepto para nosotros. O sea, y no es una naturaleza, y yo creo que eso se ve, o sea, es la primera cosa que la gente ve cuando entra en el parque francés, y lo que va a haber aquí, es, oye, es increíble, pero hay muchísima gente, pero es todo muy limpio, ¿por qué? Porque cuando le ofreces a alguien un lugar limpio, pues no lo sucia. Y también bosques, una flora local, que uno no se dice, bueno, aquí ha pasado la mano del hombre, sino al revés, estoy en la naturaleza, estoy paseando en el campo. Claro, es un bosque, además, centenario el que tenéis en Francia, el concepto que ya tienen de parque natural en Francia, de colinas, de naturaleza, por tanto, dices que se va a trasladar a Toledo. Hablabas del agua, el agua, sí. Perdón, si me permites, hay una parte del bosque, pero la muy pequeña en Francia, que es un bosque centenario, pero todo el resto lo habéis plantado. Lo habéis plantado vosotros. Lo habéis plantado. Era en campo de labor, era en campo de labor, y exactamente lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hablar del agua, has hablado del agua, el agua es un gran recurso. En Puy de Fú, ese agua se va a depurar y se va a reutilizar. Claro, inicialmente no nos lo habíamos planteado, porque es verdad que venimos de donde venimos, de un país en el que el agua, bueno, es que no hay tanto... No es un problema, claro. No lo es. Entonces, no nos lo habíamos planteado. Y después, hablando con las administraciones, etc., y viendo un poco la importancia, no solamente física, sino incluso simbólica, perdón, de lo que es el agua aquí, con todo el lío, o sea, el problema que supone el trabajo es el tajo, y tantas cosas. Nos dijimos, oye, no podemos ir gastando el agua y echándolo. Entonces, bueno, hemos montado un sistema que cuesta, cuesta, pero es lo que hay y es lo que hay que hacer, sobre todo, de una depuradora propia, y vamos reusando todo el agua que... Se reutiliza el agua. Exactamente, para riego. Bueno, vamos a hablar de la repercusión económica, la riqueza que puede suponer tener en el centro de España, a Puy de Fú. ¿Cuál es el empleo que puede crear este gran proyecto, no solo en 2019, antes hemos hablado de años venideros, tanto en empleo directo como lo que puede suponer también en empleos indirectos? Bueno, en empleo directo, para empezar, que es lo que más directamente, por definición, depende de nosotros. Este año hay dos cosas también, obras, las obras suponen muchísimo trabajo, ya hoy en día somos en torno a 300 personas trabajando en el proyecto, full time, ahora, a la hora que hablamos, o sea, a la hora que hablamos, no porque están durmiendo, pero mañana. Eso para empezar, después, la operativa del parque. Entonces, en el parque vamos a tener 690, o sea, 89 equivalentes a tiempo completo en 2021, y más de 1.300 en 2028, o sea, a largo plazo. Esos son empleos directos. Después, la experiencia que tenemos nosotros en Francia y de todas las actividades de turismo y de parques, porque en esto sí somos un parque como los demás, sabemos que para un empleo directo se generan entre 2 y 3 empleos indirectos. Entonces, bueno, hacer el cálculo, pero llegamos fácil, entre comillas, en torno a 3.000 empleos indirectos e inducidos en 2028. Cuando hablamos, Erwan, de temporadas, ¿cuándo comienza? ¿En qué punto del calendario del año comenzaría la temporada en Puidefue, en Toledo? En 2021, que es el primer año normal, digamos, porque antes estamos en obras, etc. Empieza para Semana Santa. Semana Santa, o sea, marzo, abril, ¿no? Exactamente. Y termina a mediados de noviembre, ¿vale? Entonces, son 204 días de apertura, porque, o sea, casi ocho meses y medio, casi seguidos. Hay algunos días de cierre en abril, pero muy pocos, y ya. O sea, que allá hay diseño, planificación, arquitectos, obreros, diseñadores, es decir, la maquinaria ya está puesta en marcha hace tiempo y está funcionando perfectamente. Sí, toda pastilla. Volviendo a los espectáculos, Erwan, aquí van a trabajar sobre todo técnicos y actores profesionales y artísticos que van a ser los encargados de poner en escena vuestras creaciones, los espectáculos, que van a necesitar una formación específica, ¿no? Porque hay de todo, hay desde acróbatas, a gente que monta caballo, a gente que maneja animales, luego hablaremos también de ellos, de la flora y la fauna, ¿no? O sea, van a necesitar una preparación que vosotros mismos formáis, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un, hemos, por así decirlo, hemos creado una especie de género aparte de espectáculos, un espectáculo pui du fuu, digamos, no lo hace nadie más en el mundo. Entonces, bueno, hay que formar a nuestros actores porque es un saber hacer muy peculiar. Entonces, lo que vamos a hacer es una especie de hermanamiento con el parque francés y aprovechando toda la experiencia, transmisión del saber hacer. Entonces, mandando actores españoles a Francia a formarse, lo que vamos a... El 10 de marzo ya van 22 actores técnicos y jinetes a formarse allí durante cuatro meses y también llevando a actores franceses aquí para impulsar un poco todo esto. Erwan, para que tú como consejero delegado y gente que dentro de la familia está muy integrado también, de la familia de Villiers, y que han confiado que tú seas el consejero, el timón de este proyecto, como empresarios, y para que un negocio de estas características, como digo, de esta envergadura, para que tenga éxito, ¿qué tiene que hacer un empresario? Tiene que hacer muchas cosas, sí, pero ¿cuál es la clave? La clave... Para el éxito. O sea, la clave, yo diría, pues, enténdeme bien, pero yo diría que el sueño de... El sueño de niño tiene que ir por encima de todas las preocupaciones de dinero, administrativos, etcétera. Cuando tienes un sueño, hay que seguir en plan perseverante, porque es verdad que hay muchos obstáculos, etcétera. Es verdad que lo que me ayuda mucho es que cuando... Cada vez que vuelvo a Francia, me digo, es que, bueno, es evidente, o sea, es tan bonito que hay que luchar, pero hay que hacerlo, porque es muy bonito. Resistir, luchar. Sí, pero vamos a ver, es normal, o sea, en un proyecto no se da todo así, de golpe, sino que hay que conseguir las cosas, cuesta, cuesta trabajo, cuesta noche de trabajo, y es lo que hay. Hay que dejar claro que cuando se va a un parque como Euro Disney en París, por ejemplo, o a Estados Unidos, o por aventura aquí en España, o a la propia Warner, en Madrid, el dinero no solo se queda en el parque, ya que la gente viaja, se aloja, come, coge un taxi, compra, es decir, hay otro crecimiento y otra riqueza económica en la zona, en el núcleo, donde en este caso se instalaría Puy de Fú, ¿no? Claro, esto sí, es, entre, eso es otro de los grandes factores, hay tres, uno que es el empleo indirecto inducido, un segundo que es el beneficio, digamos, dinerario para la zona, y un tercero que es, que son las pernotaciones, los hoteles, que obviamente, todo esto genera una actividad en torno al parque y en este caso en Toledo, una actividad que se viene a complementar porque lo hace, porque el concepto encaja muy bien con Toledo, con la ciudad de Toledo, que es una joya, y nosotros venimos aquí también con la firme intención de precisamente ir asociándonos al casco de Toledo, entonces, se van a generar muchos beneficios dinerarios para la zona, en Francia generamos cada año 320 millones de beneficios territoriales para la zona, entre gasolina, noche de hotel, 2 millones y medio de personas visitaron el año pasado Puy de Fú. 2.3. 2.3. 2.3, efectivamente, 2.3. 2 millones y medio visitaron Toledo el año pasado, 2.5, ¿no? Sí, ahí las... Los turistas que visitaron Toledo... Los números varían bastante, es que lo que pasa es que hay mucha gente que pasa, hay gente que dice 2.3, 2.5, otros 3, 3.5, no se sabe. Lo que sí se sabe es que hay menos de un millón que perno está. ¿Cuántos esperan aquí en Toledo, entonces? Nosotros... En Puy de Fú. ¿Toledo? Visitas. Visitas, cuando estén en marcha, una visita, pero ojo, con una visita no quiere decir una persona física, o perdón, o sea, por ejemplo, una persona física que viene dos días cuenta dos visitas. El cálculo que usted es hecho. El número de visitas que esperamos en torno al año 2021 es un millón doscientas mil visitas. O sea, que eso sería un incremento al turismo que llega a Toledo, que sería otra atracción. Parcialmente, lo que quiero decir es que, obviamente, ojalá haya muchos turistas que vienen a ver el casco que también vayan a ver el parque y al revés, muchas familias, entre otros, las familias de Madrid vienen una vez o dos veces en su vida a Toledo. ¿Por qué? Porque está tan cerca que se dicen, ¡buah! Otro día, otro día, prefiero ir a, ¿sabes? Ocurre, sí. Entonces, vamos a agradar así, ninguna deuda. Pero a Toledo, tan cerca. Pero entonces, contribuimos también, o sea, ojalá, a que las familias se apropien la joya que está al lado suyo. Hemos dicho que despertará el sueño el 30 de agosto. Ahí tenemos algunas imágenes que nos están ilustrando, nos están rodeando. El puy de fu, nacerá, despertará de un sueño el 30 de agosto de 2019, de este año 2019. Creo que va a ser una producción, ese sueño de Toledo, Erwan, muy toledana, muy española, ¿no? Sí, lo, en todo, en la escritura del guión, obviamente, para empezar. Pero después, obviamente, en los decorados, en la producción de los vestuarios, etcétera. Lo bueno, para desvedar algo, es que, es que una gran parte de nuestros partners, o sea, proveedores y partners artísticos en Francia son españoles. Cornejo, por ejemplo, Cornejo, trabajamos con ellos desde hace años en Francia y muchas empresas entonces, ya conocíamos algo del, pero ahora se trata de darle un toque español y un toque toledano, incluso darle el sabor al tomillo. Al tomillo, sí señor. Y esto, bueno, es la parte más ilusionante incluso. O sea, que se va a poder ver, se va a poder respirar y se va a poder oler también en Cuy de Fou. Sí, sí, no, claro, se va a poder oler, pero más allá quería decir sabor a tomillo, se va a oler seguro, pero este, darle este aroma que tiene, claro, tú no vas a hablar de un mercado, vas a hablar del martes, bueno, pues eso, hay que empaparte un poco de la cultura de aquí y eso es lo bueno. Y que le dice a un francés como Erwan de Viladeón, ¿qué sensaciones tiene cuando usted pasea, porque se ha quedado a vivir ya en Toledo, cuando pasea por aquí, por Toledo, por sus calles, por esos rincones? Las piedras tienen miles de cantos, o sea, mil años y miles de años y cantan, cada piedra tiene una historia, un recorrido y cosas para decir y eso es lo que más me impresiona y fíjate que yo me creí en París, entonces no vengo de una ciudad que no tiene historia, pero aquí tiene un encanto y un sabor muy especial. La historia de España es muy extensa y ese viaje a través de la historia de un país tan grande como España, como este, necesita investigación. Ustedes van a contar con el asesoramiento cultural de historiadores, de expertos para contar los siglos de este país, su siglo de oro, sus reinados, los reyes católicos, los romanos, es decir, grandes figuras de la historia van a estar ahí representadas. Exactamente y vamos, ya contamos desde hace dos años y medio con la ayuda de muchos asesores, historiadores, arqueólogos, gente de literatura, etcétera, porque precisamente cuando te decía oler a tomillo, es que lo factual es muy fácil, o sea, te compras 10 libros y te los comes, pero con lo factual ya se echó una pequeña parte del trabajo, lo difícil después es entender un poco de la idiosincrasia, en tener la forma de entender y entonces de presentar las cosas y que haya gente que te guíe y que te lleve paseando en la historia para que después lo puedas transmitir en tu guión. Volviendo al entorno, en lo que es una finca que hoy es, aquí llamamos secarral, es un secarral, van a crear ustedes un ecosistema natural, además incomparable, ya que en Francia antes lo decía, ustedes protegen un bosque centenario con cientos de especies de fauna y flora, protegen también la fauna ya que poseen una escuela de arte ecuestre, una academia de arte ecuestre y de cetrería y además esos animales que se van a ver en el parque, que van a ser protagonistas también, actores del parque, tienen una especial protección porque creo que incluso cada año se crían, por ejemplo, muchas aves, es decir, ustedes están creando un ecosistema natural de flora y fauna. Sí, y fíjate que también en esta misma línea estamos creando desde este año en Francia un hospital para los animales heridos que encontramos en la naturaleza o que se encuentran en general en la naturaleza. Bueno, es que este compromiso con la naturaleza mucho más allá... De recuperación de aves, o sea, de animales que han tenido algún problema con aves... De recuperación y los curamos y los soltamos otra vez. Este compromiso mucho más allá de temas, digamos, de comunicaciones, somos gente del campo, entonces forma un poco parte de nuestro ADN digamos más profundo. Aquí vamos a hacer obviamente año tras año porque todo esto lleva tiempo porque si bien hay una cosa tú puedes venir con mucho dinero pero la naturaleza tienes que esperar. Entonces vamos a ir plantando cosas y plantando... Hay que mantenerla. Exactamente. Entonces ya estamos empezando. Esta finca es un secarral. Bueno, es una finca muy... es verdad que hay un cuarenta y tantos por ciento que era en campos de labor hasta hoy y hay poco arbolado, etc. Es una finca muy bonita. No es negativo lo de secarral, es que no hay nada plant... Bueno... Hay poco arbolado. Hay poco arbolado, lo que sí está... Los árboles que sí están... Hay muchos que sí son muy bonitos, en particular hay bastantes encinas, etc. Unos pinos de menor valor pero que sí tienen su encanto también. Nosotros siempre el objetivo, la meta es ir ampliando lo que ya existe y poniéndolo aún más en valor. Entonces estamos trabajando con, por ejemplo, el departamento de botánica de la universidad para ir metiendo cada vez... Introduciendo más especies. Exactamente, más especies, etc. Para que una empresa se instale se necesita ayuda. ¿Sienten ustedes el apoyo de las administraciones de Toledo, de la provincia, de la región, de los empresarios locales, de la sociedad de Toledo? ¿Están sintiendo ese apoyo? Hoy sí, hombre, todos los días. El apoyo de las administraciones ha sido determinante y a la par han sido muy exigentes. Porque lo decías, estando donde estamos y tan vigilados, mirados, etc., la administración ha sido hiper estricta y nos ha pedido más de lo normal. Eso yo creo que nos ha costado y en su tiempo nos ha costado mucho, pero yo creo que lo han hecho bien. Porque precisamente no nos podemos permitir ni el menor hueco. Por otro lado, la sociedad civil, pues yo todos los días en la calle veo a mucha gente que me dice oye, estamos impacientes y que entiende que nosotros no venimos aquí como conquistadores y eso es lo que más me gusta porque la gente lo ha entendido. Bueno, hemos hablado de un proyecto que genera economía, cultura, riqueza, visitas, inversión, más de 200 millones de euros, volumen de negocio, trabajo, empleo que tanto se necesita, investigación, producción, todo eso es fantástico, es maravilloso Erwan. Pero también hay que contar que su éxito y lo has dicho al comienzo, va a estar basado en las emociones y si no hay emoción nos podemos gastar todo lo que queramos y montar lo que se haga. Estoy de acuerdo. Si no hay emoción no hay éxito. Yo mira, el criterio, mi hoja de ruta, así funcionamos, mi hoja de ruta cuando Philippe de Villiers y Nicolás que es el presidente de Grupo me han dicho bueno, ok, luz verde para España, el criterio no es si conseguimos más o menos entradas que el plan de negocios, etc. si la gente sale llorando eso es el criterio y será el mío obviamente o es el mío o sea van a ser creaciones muy humanas muy cercanas muy de aquí porque la historia del sueño de Toledo es de una joven la bandera tolerana que conoce a un hombre sabio que la lleva por un viaje en el tiempo que la hará revivir pues los grandes hitos de la historia de España pero todo comienza por una niña humilde es una niña claro es la historia también del pueblo de a pie o sea no es la historia precisamente de un manual escolar porque eso al final no sirve o sea no emociona por lo menos no, no es la historia de la gente de aquí entonces obviamente mezclando las grandes horas sontuosas del concilio de Toledo de la llegada de Carlos etc. pero también esta historia del herrero esta historia de la lavandera de la zacana el aguador etc. todos estos oficios muy típicos que tiene este sabor precisamente de aquí pues el sueño despertará Erwan yo le agradezco muchísimo que su sueño se cumpla porque su sueño es ese ver el 30 de agosto que nazca Puy de Fú en Toledo Puy de Fú España en nombre de la ciudad de Toledo en nombre de los toledanos en nombre de los empresarios en nombre de toda la gente de esta tierra le agradecemos mucho a usted y a su empresa de corazón que hayan pensado en Toledo que hayan pensado en este lugar para crear este parque de emociones que puede ser también Puy de Fú y que va a significar mucho no solo en Toledo sino en toda España muchísimas gracias por haber estado con nosotros nos volvemos a encontrar mucha suerte gracias Jesús gracias y nosotros después del primer bloque publicitario ya entran en el estudio nuestros invitados tenemos muchos temas es martes como siempre el braserillo enseguida les acerca la actualidad más cercana en un instante aquí en un entorno globalizado y cambiante la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio desde Cámara Toledo contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes presentamos Campus Cámara Toledo una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito porque tus metas nunca han estado tan cerca Campus Cámara Toledo formamos profesionales del futuro a partir de ahora retomamos la dinámica de este braserillo que no es otra cosa que el debate la opinión y el análisis de los asuntos y las noticias que nos interesan y para lo que contamos con los diversos contertulos que nos acompañan cada semana y que ya les presento empiezo por mi derecha nunca mejor dicho José Manuel Velasco del Partido Popular muy buena noche bienvenido buenas noches ¿qué tal estás? muy bien bueno la actualidad va girando cambiando es vertiginosa son las 10 de la noche y todavía pues el equipo de redacción del braserillo sigue trabajando con noticias que nos han cambiado las caletas ahora se lo cuento Mario Herrera buenas noches bienvenido muy buenas noches y un placer como siempre el azote mejor que el azote la vadila la vadila ¿sabe lo que es una vadila? sí a ver don Fernando Mora buenas noches del Partido Socialista buenas noches dígale a don Mario Herrera que es una vadila en un braserillo ha dicho que lo sabe él que es la vadila lo que se utiliza en mi pueblo ¿cómo se llama en mi pueblo? el azuzador el azuzador el azuzador que utilizan en mi pueblo para mover el picón para mover el picón sí señor pues así te han catalogado últimamente bueno Alejandro Ruiz muy buenas noches bienvenido buenas noches secretario de organización de ciudadanos creo que todas las miradas hoy están en este programa en usted en usted y en su partido sí mejor que en mí no es el foco es el que produce la noticia del día que es bueno pues un paso atrás de Orlena de Miguel portavoz de ciudadanos en Castilla y La Mancha y no se presenta en las primarias bueno de todas formas vamos a hablar de todo ello y seguro que habrá mucha gente que te querrá hoy interpelar está con nosotros también Javier Semprún nuestro compañero periodista muy buenas noches muy buenas noches vaya día que llevamos sí yo quiero protestar con la retirada de Orlena porque se rompe la tradición de este programa de que los contertulios que vienen suelen prosperar en sus carreras políticas a lo mejor está llamada a otros propósitos importantes apelamos a Alejandro apelamos a Alejandro Orlena de Miguel que también es tertuliana de este programa al igual que Antonio González Jerez director de ABC en Torre de Castilla y La Mancha Antonio muy buenas noches hola buenas noches pero Javier toda regla tiene su excepción o sea que claro hay que mantener el nivel del programa bueno nosotros ya no estuviste de excepción que le conozco de director de la BD desde cuando empezó esto y ya hace años con pantalón corto efectivamente bueno con pantalón corto que ya era de Félix Ramiro porque él es imagen de Félix Ramiro y el pasado martes no pudiste estar aquí porque estabas en mi tierra en Talavera exactamente en Talavera sentando un córner en el corte inglés en el corte inglés magnífico yo recomiendo a la gente que vayan que no me excusen de hacer publicidad pero yo creo que merece la pena presentaste un acto en donde estuvo Norma Duval donde estuvo Potti del Castillo el gran coreógrafo el cantante Raúl autoridades famosos y bueno se ha presentado una tienda dentro de lo pasamos bien una tienda más de Félix porque la verdad que son me parece que seis tiendas dos franquicias una fábrica y todo en tiempos de crisis ¿y crees que hay chalecos del estilo de Sandro Ruiz? para Alejandro yo eso dije antes de empezar el programa yo creo que es un lugar de perinigración para él tienes que ir allí si tienen chalecos van a contar conmigo pero fijo hemos estado viendo José Manuel Mario Fernando Javier Antonio Alejandro esta entrevista al consejero delegado de Puy de Fú ese magnífico proyecto ese gran proyecto que va a tener como eje principal esta ciudad donde nos encontramos Toledo Erwan de Viladeón que complicado él mismo lo dice tengo un nombre muy complicado está todo dicho hemos escuchado al consejero delegado a la persona más importante hoy en España de este gran proyecto Puy de Fú Erwan de la Viladeón ahí está que como nos ha ido contando pues despertará el 30 de agosto de este 2019 con el espectáculo nocturno El sueño de Toledo y que no te perderá José Manuel supongo no por supuesto que no 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 Fernando un gran proyecto pues yo creo que sí me parece que es algo muy interesante y creo que cualquier ciudad española envidiaría a Toledo por tenerlo la verdad que creo que es un proyecto que merece la pena hicieron hace unas semanas una presentación que yo creo que que augura el que va a ser un lugar de referencia desde el punto de vista de parques temáticos y además yo creo que va a ser un punto de atracción para la ciudad de Toledo muy importante me quedo con algo muy importante que ha dicho por cada euro que se quedará en Puy de Fú pues dejará unos cuantos más alrededor en muchos sectores y ya que tenemos aquí a representantes de partidos políticos cada semana es susceptible que les preguntemos a todo Antonio de cómo está la actualidad electoral porque para que haya elecciones necesitamos nombres candidatos y candidatas en las papeletas del Congreso del Senado en mayo de las autonómicas de las regionales de los ayuntamientos las municipales y también las europeas y para eso hay que buscar rebuscar fichar muy importante es que ten en cuenta Jesús que cuando estamos en la época del bipartidismo pues digamos que las plantillas que se necesitaban eran más cortas pero es que ahora hay más partidos en el damero en el tablero electoral y lógicamente el número de personas que tienen que rellenar y ocupar todas las candidaturas es importante también hay que tener en cuenta que para desgracia la política no ha obtenido buena prensa últimamente por utilizar una expresión popular y a mucha gente lanzarse a formar parte de una candidatura política a veces no le resulta como demasiado cómodo yo estoy a gusto a lo mejor en mi profesión y no tengo necesidad de recibir críticas algunas veces de aquella manera con lo cual yo creo que uno de los problemas importantes ahora en la política española es encontrar suficientes candidatos para rellenar todas las listas de cinco partidos al menos importantes Semprun hablo de de fichar porque digo que Ciudadanos tiene dentro del escenario nacional es noticia dentro del escenario regional lo vamos a tocar ahora también lo es la expresidenta de las cortes de Castilla León se va del partido popular ya están apareciendo cosas porque se fue ciertos negocios y demás etcétera que el partido de Albert Rivera ha llamado a la expresidenta de las cortes de Castilla León diputada del partido popular en esta región hermana cercana que se va a Ciudadanos sí bueno también se va a Mesquida Mesquida anterior ex jefe de la policía y de la director general de la Guardia Civil por Baleares también sí bueno yo supongo que aquí son dos cuestiones las primeras la libertad individual de cada uno de intentar seguir en política por las razones que sea que pueden ser nobles o no y segundo un poco también la debilidad del compromiso ideológico que en algunos partidos está siendo muy complicado es decir ahora mismo estamos viendo la confusión no ya en los militantes sino en los líderes que hablan en nombre de partidos políticos que les escuchas ahora y dices yo no sé por qué no está en el otro partido bueno el primer tema he dicho necesitamos para las candidaturas los partidos necesitan se lo planteaba Antonio nombres candidatos candidatas en las papeletas como decíamos al congreso después vendrán las de los ayuntamientos autonomías y Europa y para eso hay que buscar buscar fichar o dejar que se acerquen esas figuras esas personas que quieren dedicar parte de su vida a la política ojo no he dicho dedicar su vida a la política sino una parte de su tiempo de su vida a eso de la cosa pública que es la política también los españoles pues vamos a ver quién se dedica a la política como profesión y quién se dedica a la política como servicio a los demás y no a ellos mismos pues para que haya candidatos desde hace algún tiempo se inventaron las primarias de las que tanto hemos hablado aquí en este espacio y que tantos quebraderos de cabeza ha traído a los partidos en algunos casos primarias en plena efervescencia ahora mismo hoy mismo en Ciudadanos estamos esperando todos nombres y estas elecciones primarias nos los van a dar la formación de Albert Rivera en Castilla-La Mancha celebrará ese proceso interno los días 8 y 9 de marzo y hasta el momento eran dos mujeres las que aspiraban a convertirse en la candidata a presidir la junta de comunidades de esta región nuestra colaboradora y tertuliana Orlena de Miguel portavoz regional y Carmen Picazo secretaria autonómica de acción institucional de Ciudadanos de Castilla-La Mancha que ayer anunciaba que se presentan las primarias del partido pero los acontecimientos se han producido esta misma mañana y Orlena de Miguel anunciaba su intención de no concurrir a estas primarias para encabezar la lista de la presidencia autonómica según ha comentado en una urgente rueda de prensa el partido le ha pedido que dé un paso al lado y textualmente confirmaba que con humildad aceptaba esa petición para seguir trabajando en el proyecto de Ciudadanos desde otras posiciones explicaba además que está convencida que los afiliados serán capaces de encontrar a buenas personas para continuar el proyecto de Miguel ha asegurado este mediodía que ha trabajado por esta tierra lo hacen en la nota de prensa que tengo aquí delante en verbo pasado de la que está muy enamorada y que durante tres años se ha dejado la piel por este proyecto teniendo aquí al secretario de organización de Ciudadanos en la región Alejandro Ruiz precisamos de su valoración bueno esa pregunta es muy genérica ¿no? la valoración bueno pues ha sido el acto de esta mañana que es la retirada de no sé si de esa candidatura porque no se ha retirado ninguna candidatura porque realmente no se ha llegado a producir con lo cual yo no quiero hablar tanto de retirada como de que no se ha producido al final que se presente a primarias yo creo que siempre desde Ciudadanos hemos defendido bueno pues nuestro valor uno de nuestros valores ha sido el de dar un paso al lado si viene otro compañero o si hay otro compañero que entendemos que está en una mejor posición de aceptar un reto siempre hemos defendido que no nos aferramos a los puestos ni nos aferramos a los cargos y lo que ha hecho Orlena ha sido demostrar precisamente eso que siempre hemos defendido y eso que siempre nos decir que es mentira ¿no? no, pues aferráis a los cargos a los sillones bueno pues hoy Orlena ha demostrado que no se aferra al cargo que no se aferra al sillón y que da un paso al lado por otra por otra compañera que es lo mismo que ha pasado en otras 11 o 12 comunidades autónomas a lo largo de toda España o sea el caso de Orlena no es único han sido muchos los compañeros que han ejercido esa labor de portavoz pero es que la labor de portavoz no iba implícita con la de ser candidato sino que han tomado bueno pues otra otra iniciativa y hay otros candidatos ¿continúa de portavoz entonces Orlena de Miguel? por supuesto ¿no se va del partido? no, no, no vamos ese verbo de he trabajado estoy es que claro los periodistas aquí analizan de otra manera la frase que yo sepa no ha dicho no ha dicho absolutamente nada precisamente mira ahí está el acto de Guadalajara donde está donde está Carmen también donde está Orlena donde estoy yo con igual de pelo que ahora y es que no ha cambiado nada es decir ella no era candidata ahora no es candidata ella era es la portavoz regional sigue siendo la portavoz regional ahora ya la imaginación que le eche cada cual y las elucubraciones que le echéis cada cual la lectura que le hagáis cada cual son de cada cual pero al final muchas veces la verdad es mucho más sencilla que todas las elucubraciones hace dos horas 40 aproximadamente a las 8 a las 20 horas se ha cerrado el plazo de presentación de candidaturas a las primarias este proceso interno de ciudadanos y se ha presentado don José Ramón de Lorza bueno la última vez que miré que fue esta tarde la última vez que miré estaba presentada Carmen Picazo y José Ramón de Lorza Carmen compañera en el comité regional tanto de Orlena como mía una gran compañera y una buena profesional de Albacete y José Ramón compañero mío de la agrupación de Guadalajara y además también colega de profesión de Carmen y mía o sea y bueno a ver qué opinan en este caso también con Trincate pues está peso y podemos partido popular ahora es cuando damos paso a la imaginación a ver don Fernando Mora partido socialista como se está viendo desde la acera de enfrente yo debo de tener imaginación al respecto a mí me parece que hay que respetar los procesos internos de selección de candidatos que cada partido tiene y yo no estoy aquí para meter el dedo en el ojo de cómo selecciona cada partido su candidato haya ellos y los ciudadanos los que lo valoren Velasco del partido popular ¿cómo lo valora usted? yo las he conocido a las dos aquí en este programa en realidad y bueno pues yo creo que cualquiera de las dos puede ser buena candidata no hace ninguna valoración más en este sentido estoy con Fernando creo que eso ya pertenece a cada persona y esto es una decisión personal de una de las personas que en teoría iba a ser candidata aquí hemos dado la oportunidad de que todos los partidos opinen de los demás cuando ha habido proceso primaria que habéis tenido vosotros si se puede analizar desde un punto de vista político quizá a lo mejor es mucho más interesante una candidata por Albacete porque es donde el partido de Ciudadanos tiene la posibilidad de arrastrar un mayor número de votos frente a la provincia de Guadalajara donde no importa quiero decir si se puede hacer un análisis político de por qué una y no otra no lo sé una ley de ir de número uno no iba por Guadalajara iba por Toledo bueno por eso te digo que es que es no, quien va por Toledo del que vamos a hablar luego que es Juan Carlos Girauta compañero también que ese es otro tema claro, no quiero decir que se puede hacer o se puede valorar políticamente el que una decisión que toma no este partido cualquier partido pero en todo caso desde el punto de vista de partido de organización pues cada partido es soberano para decidir quién son sus candidatos y en esto creo que hay que respetar los procesos como ha dicho Fernando Herrera en la onda bueno, no, perdón eso es otro programa Herrera en el Braserillo a ver, ¿qué opinan Podemos? bueno, yo creo que lo primero todos los procesos de cómo elige cada partido sus candidatos corresponde a cada partido sin embargo creo que el que un partido elija un método o elija a sus candidatos de una manera específica no quita que el resto de ciudadanía tenga derecho a pensar si le parece bien mal o regular la manera que tienen de elegirla más allá de los candidatos yo voy a empezar tomando tu frase Jesús, cuando decías el partido de Albert Rivera yo creo que efectivamente esa es una frase que define perfectamente a Ciudadanos el partido de Albert Rivera esto no es un partido es un partido que prácticamente efectivamente Alejandro además decía Orlen ha demostrado que no se ha cerrado el cargo yo creo que efectivamente Orlen ha demostrado que no se ha cerrado el cargo y Ciudadanos ha demostrado que es un partido vertical ha demostrado que efectivamente en 12 o 13 casos además omitía Alejandro casualmente decía que la compañera ha dado un paso al lado y sin embargo en el comunicado de Orlenia de Miguel no decía que ha dado un paso al lado sino que el partido le ha pedido que dé un paso al lado ha tenido que dar una rueda de prensa urgente tenemos a Girauta en Toledo bueno yo creo que se van dando circunstancias que parece ser que demuestran y espero que Alejandro nos lo explique hoy si cuando alguien se quiere presentar a la primaria si el partido te dice no mira lo mejor es que des un paso al lado que prácticamente te está diciendo tenemos una candidata oficial yo casi que podría afirmar aquí hoy que Carmen Picazo va a ser la del aparato de Ciudadanos y bueno pues yo creo que deberían explicar cuál es la diferencia entre que alguien se pueda presentar voluntariamente a primarias y que el partido te diga mira no mejor da un paso atrás porque no te vamos a apoyar no vas a ser candidata y aquí lo eligen desde la dirección de Madrid yo creo que ese es el problema que Ciudadanos sigue siendo el partido de Albert Rivera y no es un partido que representa a una mayoría de españoles y españolas sino que es el partido de Albert Rivera que hace y deshace en el partido un poco como entiende que tiene que hacer ya hombre eres un cachondo mental que alguien de Podemos que no ha entendido o sea partido más personalista partido que ha tirado con un piolet a la cabeza a cualquiera que se ha opuesto a su líder invicto e indiscutible partido que incluso cuando la mujer del líder ha intentado dar un paso adelante el líder masculino la ha apartado y ha hecho la prerrogativa del líder ahora hable de partido vertical o sea el partido de Vescanza Errejón Tania Sánchez etcétera que hable de partido vertical hombre creo como te he dicho antes y como decía mi padre que buena oportunidad has tenido para callarte como bien han hecho tus experimentados compañeros de banco entonces alguien de Podemos que hable de partido vertical tiene por lo menos Guasa partiendo de esta base y yo no te he interrumpido y tú has pedido que no se te interrumpa por tanto te pido lo mismo a ti partiendo de esta base te digo Orlena es completamente libre incluso ahora mismo de dar marcha atrás y presentarse Carmen José Ramón cualquiera se puede presentar al proceso de primaria solo que él no lo va a apoyar te he pedido que no me interrumpas porque si no abrimos la veda de la interrupción compañero o sea tú mismo yo no tengo ningún problema como te digo cualquiera se puede presentar en Ciudadanos no hay aparato y la prueba la tenemos y la prueba la tenemos a ver que en vuestro partido lo haya no significa que en los demás lo haya pero la prueba la tenemos en que estamos teniendo primarias en todas las regiones en algunos sitios como ahora por ejemplo las primarias en Castilla y León van a estar muy reñidas van a estar muy reñidas o sea Paco Igea diputado nacional de Ciudadanos y con el apoyo de miembros del Comité Ejecutivo de Ciudadanos se va a enfrentar a la otra a la otra compañera de la que hablábamos antes y van a estar reñidas entonces ahí qué pasa que ahí el aparato dice oye poneros reñidos en algún sitio para que no cante mucho o no sé qué imaginación tendréis con esto termino cada uno es libre para presentarse aquí no hay alguien de aparato sí que es verdad que Carmen ayer anunció en Twitter que se presentaba a primarias y en cuatro o cinco horas tenía doscientos me gusta de afiliados del partido ojo que no había un cartel del aparato detrás diciendo chicos dadle a me gusta pues no teníamos otra cosa que hacer entonces alguien puede ver eso y puede ver aparato como sois vosotros que claro que veis que veis lo mismo en todas partes que tenéis en casa o puede ver que ha tenido doscientos apoyos de afiliados en Twitter y en redes sociales muy breve muy breve muy breve bueno dos cuestiones la primera me parece sorprendente que la manera que tengas de responder a esto sea ustedes más que está muy bien es increíble no se lo cree nadie quiero decir la prueba es que hombre decir que en un sitio donde está Pablo Íñigo precisamente donde esas figuras permites ese crecimiento de distintas figuras y distintas sensibilidades dentro de un partido cosa que no ocurre en Ciudadanos en Ciudadanos es Albert Rivera y es Albert Rivera no hay más voces y sobre todo me gustaría sin embargo ya que no has contestado a por qué Ciudadanos es un partido vertical y te has dedicado a decir vosotros sois más que está muy bien como respuesta pero no le sirve a nadie me gustaría que me explicaras cuál es la diferencia entre dar un paso al lado y el partido me ha pedido dar un paso al lado ¿quién del partido toma la decisión que Orlena de Miguel no es una buena candidata? te respondo yo soy el secretario de organización del partido ¿tú has tomado la decisión? no te respondo yo soy el secretario de organización del partido y nadie del comité regional ni yo hemos hablado con Orlena Orlena de Miguel Miente a ver hoy ha dado no es que yo no lo sé pero es el presidente de Orlena pero yo te he dicho que el comité regional nadie le ha dicho nada a Orlena y yo soy el secretario de organización y yo hoy no sabía si la rueda de prensa de las 12 era para presentar su candidatura o para retirarla Antonio González Jerez ¿qué interpretaciones tiene que Juan Carlos Girauta periodista se haya empadronado en Toledo esté viviendo ya en Toledo no sé si ya vendrá dentro de poco tiempo ¿qué interpretaciones tiene en la ciudad de Toledo? te lo digo como tolerano como periodista que vives aquí ¿qué interpretaciones? ¿qué se oye en la calle? además precisamente ha anunciado ya que se presentan como número uno por Toledo bueno pues diríamos como titular que la vida sigue igual es decir paracaidistas ha habido siempre con lo cual en más yo creo que en las últimas legislaturas creo que hubo menos hubo menos y hemos vuelto a recuperar esta figura encantadora del paracaidista y bueno pues no pasa nada es decir yo creo que estamos habituados por eso digo que la vida sigue igual y eso forma parte de las estrategias de los partidos políticos y sobre el tema de Ordena si me permites bueno yo no soy no representan ningún partido no tengo que declarar el respeto al proceso que también pero es evidente que desde el punto de vista de los medios de comunicación la interlocutora siempre ha sido ordena y parece ser desde el punto de vista normal y natural de los acontecimientos es que ella que ha estado durante todo este tiempo siendo la voz de ciudadanos en Castilla-La Mancha hubiera sido de hecho ella no dijo en ningún momento hasta hoy hasta hoy no voy a ser hasta hoy pero bueno pues ha parecido en Toledo que se haya venido a vivir a esta maravillosa ciudad estaba entre Segovia y Toledo dos ciudades patrimonio de la humanidad Segovia es ciudad patrimonio no lo sé si lo de no se propone pero ha elegido Toledo porque está más cerca de Madrid mira yo como decía Antonio tampoco te metes en eso no, sí se puede meter pero la verdad es que tampoco tiene mucho sentido que nos metamos porque el que esté libre de culpa que tire la primera piedra así de claro bueno aquí hay tradición desde el siglo XIX a que determinadas provincias de España fuesen receptoras de de paracaidistas entonces en el XIX no había paracaidistas Rubalcaba fue de Toledo si los había puneros por el Partido Popular ha habido un héroes Guadalajara ha habido ahora sin parapente para que haya ha habido ha habido muchos ha habido muchos diputados puneros yo creo sinceramente creo que los diputados deben pertenecer a la tierra a la que van a representar porque es los que más la conocen y tienen que tener esa vinculación o bien por nacimiento o bien porque están viviendo y llevan larga experiencia de vivencia en él pero como ese error lo han cometido todos los partidos que es así lo han cometido todos los partidos bueno pues ahí queda pero yo sigo opinando de que lo razonable es que un diputado sea nacido o viva de tiempo no es porque te coges y llegas y te empadronas ¿vale? me parece que lo razonable lo razonable es esto lo único que decir que bueno que el proceso interno en Ciudadanos en Podemos lo único que abunda es un poco en la desilusión de que la nueva política que venía a cambiar los modos las maneras y la vida de los partidos no es así sino es al revés se están imbuyendo de sus modos y respecto a los paracaidistas yo lo único que pediría es que bien ya que vienen de paracaidistas a las provincias también a la mía tenemos todavía diputados por lo menos cuando sean diputados en Madrid estén viviendo en sus casas en Madrid haciendo su vida de toda la vida no cobren como diputados de provincias las dietas que se supone que les supone el ir y venir todos los días al puesto de trabajo pero no solamente eso Javier sino que yo creo que también tiene que ver un compromiso real y ha habido casos positivos y algo de tu provincia catalán yo creo que fue precisamente un diputado del partido popular que tuvo una presencia ha sido increíble la defensa de catalán la del agua la defensa del agua la defensa de los problemas de cuenca yo te digo no 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 ha sido increíble no no en cuenta en catalán frente a otros que no aparecieron yo te puedo empapar de tu casa de apariciones de catalán hay que ser ajustes sobre este tema este deporte tan de moda cuando ven las elecciones que es el paracaidismo bueno yo creo que yo creo que los políticos y las listas electorales deberían estar encabezadas y conformadas por gente de las circunscripciones en la que se hacen las listas para defender a la gente de esa provincia si bien es cierto que efectivamente existe una no sé si tradición yo también digo que cada vez menos cada vez menos que efectivamente supone el que los cabezas de lista en determinados sitios se intente que sean ya no es una cuestión del paracaidista es una cuestión de que sea alguien que sea conocido en el partido que tenga un determinado nivel de conocimiento a nivel bueno pues nacional en el partido y que de una u otra forma represente al partido con una imagen porque al final muchas veces la imagen es importante en esas demarcaciones yo creo que en el caso de Ciudadanos se trata de otra cosa o sea no creo que en el caso de Ciudadanos sea que están buscando a alguien relevante se trata de que efectivamente la última vez de Ciudadanos no tuvo el resultado que le permitió tener un diputado en Toledo y por este hecho que estoy diciendo es decir el que no tienen en la provincia de Toledo una persona de tal relevancia que les permita obtener un diputado quizá piensan que Girauta que es una persona conocida que lleva tiempo con tirón en la política nacional les puede proporcionar esos votos que necesitan para tener un diputado en Toledo que no tuvieron la última vez 30 segundos Mario y nada más porque estamos fuera de este momento la forma de Edo en la que Ciudadanos elija sus candidatos al Congreso no voy a entrar yo creo que efectivamente es una cosa que ir corrigiendo pero no voy a entrar en la manera de Edo en la que lo hagan sin embargo me parece sorprendente y creo que hay que remarcarlo que nadie de ningún otro partido ha hecho un inciso estaba leyendo literalmente la nota que ha mandado su portavoz regional a los medios de comunicación y dice el partido me ha pedido que dé un paso al lado literalmente Orlena entonces yo planteo si el secretario de organización autonómico no ha sido quien le ha dicho a Orlena que dé un paso atrás porque quedan dos opciones o usted está aquí y está mintiendo es decir usted le ha dicho a Orlena que dé un paso atrás y no lo quiere reconocer en público y por cierto está mintiendo y me gustaría saber qué imagen da los carteros manchigos o su actual portavoz de Ciudadanos ha mandado un mensaje a prensa diciendo que el partido le ha pedido y está mintiendo ella hagan lo que hagan uno de los dos en Ciudadanos está mintiendo no no es que sí que me gusta ya pero vamos a ver si no le iba a decir que Tony Alba que es el actor este catalán que ha dicho arrimar de arrimadas que haya más arrimadas pues sabe lo que ha contestado Tony Alba Mario ha dicho no es que la gente lo lee como quiere leerlo yo no sé si has leído tú el partido me ha pedido que dé un paso al lado pero no un paso atrás no no un paso al lado en una primaria en una primaria pero que de un paso al lado de una primaria que no me importa le puede contestar si si ¿quién miente tú? Orlena es que te voy a alejar mucho ¿quién miente? pero bueno ¿quién miente en Castielo Macha? Mario no voy a permitir que ya continúe el debate porque hay cinco personas aquí esperando bien no si está muy bien no está está muy bien porque ya la cuota la he llevado ciudadanos hoy que yo no pero que yo no abierto que yo no abierto la boca venga 20 segundos te voy a decir antes yo no te he dicho y tú más te he dicho que Carmen tenía en redes sociales 200 apoyos ayer en 4 horas eso no es un y tú más parece que solo has escuchado la mitad de mi intervención en cuanto a la de quién miente yo lo que te he dicho es que yo no he hablado con Orlena hay mucha más gente en el partido además de mí o sea este no es el partido de Albert Rivera y de Alejandro Ruiz entonces yo no lo sé si ha hablado alguien más o no ha hablado con lo cual puede que nadie mienta siento siento que la verdad te fastide el titular no puedo continuar no lo que ha dicho Orlena vamos a ver Antonio nos tenemos que ir a publicidad al primer bloque quiero también destacar la importancia de los paracadistas que hemos tenido aquí en esta comunidad y en todo el particular luego 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 señores vamos a ver les anuncio a los espectadores de esta noche el braserillo vamos a hablar en un instante de las encuestas dicen que el centro de derecha español está avanzando que podemos hombre las encuestas ya sabemos lo que son las encuestas son encuestas solo eso nada más entonces que los que están aquí en la mesa no se los creen ninguno no se las creen pero son tendencias para mucha gente vamos a hablar del centro de derecha español vamos a hablar de lo que ha dicho Santiago Abascal de Vox que ha dicho que no va a ser ninguna muleta de Partido Popular y de Ciudadanos y vamos a hablar de la polémica la bronca no sé como algo inaudito que está ocurriendo en las cortes de Castilla y La Mancha aquí tenemos pues a a un diputado de las cortes a Fernando Mora a Mario Herrera de Podemos un gobierno sustentado el de Castilla y La Mancha el de Emiliano García Paje el del Partido Socialista por Podemos y bueno pues algo como la gente sabe los medios de comunicación el público en general algo inaudito con esas broncas permanentes entre PSOE y Podemos enseguida aquí en El Brasarillo en un entorno globalizado y cambiante la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio desde Cámara Toledo contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes presentamos Campus Cámara Toledo una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito porque tus metas nunca han estado tan cerca Campus Cámara Toledo formamos profesionales del futuro Noche del Brasarillo aunque la temperatura también cuando está la publicidad continúa caliente hoy con José Manuel Velasco del Partido Popular Alejandro Ruiz de Ciudadanos Mario Herrera de Podemos Fernando Mora del Partido Sodelista Obrero Español en Castilla-La Mancha y los periodistas Semprun y Antonio González Jerez Javier querías hacer más que puntualización una reflexión sobre antes Ciudadanos estaba en el foco de la noticia Lo que acabamos de ver hace un momento aquí esta especie de interrogatorio uno miente otro miente y esta especie de lógica aristotélica que tan mal se usa y que se está poniendo de moda en Castilla-La Mancha por lo menos que llega a conclusiones absurdas y cuando es muy sencillo ella ha dicho el partido me ha pedido basta con que haya visto 300 tuits 400 tuits de gente que apoyan al otro para que interprete que el partido le ha dado un mensaje como pasa en tantas veces no creo que sea cuestión de tú eres un mentiroso alguien es un mentiroso y sobre todo cuando en todos los partidos hay tantas declaraciones contradictorias tantas situaciones así que si aplicas una lógica de A, B, C si no es A, B si no es C al final se envenena mucho la política como estamos viendo en una tertulia de un tema que es un terno del partido y que de repente tienes aquí una escena que los demás nos deja como dice pues hombre esto no son interrogatorios de la Gestapo señores basta con entender que hay muchas más posibilidades en la vida a ti te ha gustado el debate no, no, no no, no, no si tanto por dar un poco de, en fin de villa al tema yo creo que efectivamente como dije antes me sorprende que la persona que ha estado pilotando la imagen del partido pues al final no sea pero bueno que las cosas de los partidos que a mí no me pilla sorpresa igual que me sorprende tampoco no me pilla de sorpresa pero vamos a refrescar a la gente vamos a actualizar lo que si me llama la atención por ejemplo por ejemplo Fernando Mora del Soer pues un discurso muy conciliador con ciudadanos eso si me llama la atención no sé por qué será no sé por qué será pero vamos que tampoco me sorprende que tampoco me sorprende que yo me conoce desde hace mucho tiempo yo normalmente tengo discurso conciliador con todo el mundo o sea que no no pero por eso me sorprende que no dice el señor Velasco que no pero creo pero tampoco los debates con José Manuel han sido razonables siempre no pues si razonables si pero que hombre a veces han sido duros pero razonables en línea general bueno señores vamos a actualizar a refrescar como se suele decir aquí fíjate lo que alejando la prensa si esa noticia si hubiera por ejemplo el diario ABC cuando no existía internet o whatsapp o las redes sociales hubiera escrito ya a la portada y mañana Orlea de Miguel candidata y resulta que a las 3 de la tarde a las 15.0 15 minutos si sobre esa hora aproximadamente recibo una nota de prensa aunque ha sido esta mañana la rueda de prensa recibo ya la nota de prensa oficial del partido de ciudadanos diciendo que Orlea de Miguel da un paso al lado o que le obliga al partido a dar un paso al lado y se presenta Carmen Picazo secretaria de acción institucional ayer y José Ramón de Lorza que es la noticia que le hemos contado a las 10.40 aproximadamente que al filo de las 8 de la tarde cuando se cerraban sí pero ya con atención también de Guadalajara por cierto de de mi agrupación Carmen Picazo también como ha salido un poco a la palestra últimamente que es el conflicto la polémica la diputación de Toledo bueno pero ahí te explico muy claramente que igual que es que veis fantasma donde no si yo le escribo ya pero yo te digo cuál es la realidad al final la diputación de Toledo es un tema que afecta a un cargo institucional como es como es el diputado nuestro por Toledo y Carmen es que es la secretaria de acción institucional con lo cual cuando hay que hablar de organización hablo yo cuando hay que hablar de cargos electos o que nos afecta a las instituciones donde estamos habla Carmen o sea que tenemos Alejandro igual que en el PP de las primarias fue un toledano y un almanseño un albaceteño en este caso de momento un alcarreño un alcarreño y un albaceteño además alcarreño de mi agrupación o sea de Guadalajara de Guadalajara ciudad afiliado desde hace bastantes años ciudadanos en Castellamancha de Guadalajara alcarreño tiene mucho ADN bueno eso no es malo bueno segundo de ese mire porque si dirigir la capital de Castellamancha está en Toledo está aquí digamos en el centro de la región y dirigir desde Guadalajara es fácil bueno pero es que al final un partido no se dirige desde una ciudad y la dirección del partido la ostenta un comité regional donde hay un albaceteña donde hay un par de alcarreños donde hay un toledano y donde están los coordinadores de cada una de las provincias 8 y 9 de marzo elegidos entre los afiliados por cierto ahí está el coordinador de Cuenca por cierto iba a ser la paridad más importante la paridad bueno no igualdad es decir iban a ser dos mujeres las que iban a luchar por esa candidatura para ser presidenta de Castellamancha 8 y 9 de marzo ese fin de semana día de la mujer precisamente ese día el día 10 o el día 9 por la noche sabremos quién va a ser el candidato o candidata a la presidencia de la junta de Castellamancha no voy a hacer quinielas ¿vale? no voy a hacer quinielas algunos medios de comunicación señores de la región bastantes políticos y la opinión pública a ninguno se les escapa que lo que está pasando en el acuerdo de gobierno o pacto de gobierno entre el partido socialista de esta región entre el gobierno que preside Emiliano García Paja y Podemos es inaudito es como un matrimonio o noviazgo temporal con digamos bronca diaria ¿quién se queda con los niños? José García Molina es uno de los vicepresidentes del gobierno de esta región Inmaculada Herranz es consejera y ese acuerdo de gobierno que dio la presidencia al PSOE no sé si el verbo es tambalear pero bueno se tambalea un poco lo ha hecho en varios momentos de la legislatura uno de los detonantes es David Llorente el diputado de Podemos de Guadalajara por cierto que no se habla ni con García Molina ni con los estatutos ni está a las órdenes del partido es evidente el divorcio Llorente no no vota no apoya las leyes que propone Podemos saliéndose de la disciplina del partido lo que ocasiona un roto importante incluso para el PSOE que gobierna con Podemos en definitiva un desencuentro en la que hay acusaciones por ejemplo de la diputada de Podemos María Díaz que acusa al PSOE de imponer un estado de excepción en las cortes ya que está se está bloqueando según ella la democracia acusa al presidente de las cortes Jesús Fernández Vaquero de impedir su trabajo en el Parlamento Regional y el presidente del grupo parlamentario socialista Rafael Esteban reprochando que Podemos debía haber por ejemplo trabajado más y llorar menos para avanzar en la aprobación de sus leyes de esas leyes que propone Podemos en fin que la legislatura acaba pronto en mayo y mi pregunta es ¿acabará de verdad con PSOE y Podemos juntos en el gobierno regional? Antonio ¿lo he explicado bien? sí pero lo que pasa es que hay que no sé si lo he explicado bien o no lo he explicado bien pero te ha faltado alguna cosa cuando hablas de Podemos ¿qué ha faltado? ¿qué Podemos? ¿qué Podemos? uno u otro ¿qué está pasando? entonces esa es la primera cuestión porque ayer un titular que leo aquí en ABC llorente por eso ponemos llorente porque seguramente que se habla García Molina a lo mejor el titular puede ser otro con lo cual a lo mejor Mario no lo aclara ¿no? entonces también claro cuando las manifestaciones vienen de llorente la ruptura es total ¿no? y lógicamente pues desde el el Partido Socialista en este caso le acusan de lo que le acusan es decir que a buenas horas ¿no? de llorar con lo cual yo no sé esto como bueno ya no da tiempo no da tiempo a que termine ni bien ni mal o sea esto termina por inercia no sabemos cómo pero lo que está bien claro es que es una una ruptura total de la situación y la pregunta que posiblemente se hace de muchos ciudadanos digo bueno ¿y este gobierno conjunto para qué? ¿para qué? ¿ha sido ¿ha tenido algún elemento positivo? vamos a dejarnos a ellos a PSOE podemos que luego hable que luego nos cuente a ver su opinión vamos primero con José Manuel Velasco Partido Popular la pregunta a mí es esa no sé si se tambalea no se tambalea ese pacto de gobierno ¿cómo lo estáis viendo desde el Partido Popular? así que aquí sí que puedes opinar sí, sí, sí por supuesto bueno yo creo sí, sí, claro yo creo que ha sido un pacto de gobierno interesado desde el primer momento por parte por parte sí, sí pero voy a explicar por qué interesado interesado en el mal sentido si me permite Fernando interesado porque no ha sido un pacto de gobierno para sacar adelante iniciativas o políticas para los castellanos manchegos eso fue un pacto de gobierno interesado porque el señor Molina quería un sillón de consejero y la señora María Díaz que hoy nos sorprende con un titular en el que dice que las cortes están paralizadas y que el señor presidente de las cortes impide que se saquen iniciativas legislativas adelante yo le diría a la señora Díaz que simplemente examinase cuáles han sido es muy fácil entras en la página web de las cortes miras iniciativas legislativas en la novena legislatura y ves que han sido 21 iniciativas legislativas en la novena legislatura entras en la página de las cortes ves las iniciativas legislativas no ponerme muy atrás a la legislatura anterior y ves que son 43 iniciativas legislativas es decir el doble de iniciativas legislativas es decir las cortes han estado paralizadas por responsabilidad del señor Paje que a toda costa quería el gobierno y con la ayuda de Podemos que lo único que quería eran sillones al final uno tuvo los sillones el otro ha estado gobernando y cada uno ha tenido lo que ha querido el interés era un interés únicamente partidista porque lo que está claro es que si efectivamente los dos partidos pactaron para gobernar en Castilla-La Mancha y sacar iniciativas interesantes para los ciudadanos castellanos manchegos adelante esto no se ha visto reflejado en el trabajo que las cortes han hecho y no voy a analizar ni lo que han hecho ni lo que no han hecho pero en el trabajo que las cortes han sacado adelante esta legislatura no se ha visto reflejado yo sé que Fernando que ahora está riendo con cara de me dirá pero hemos hecho tres leyes muy importantes pero hemos derogado tres leyes que el partido popular hizo y que eran injustas pero hemos si estamos hablando de la actividad de la actividad que los diputados como Fernando han tenido en esta legislatura ha sido una actividad de 21 proyectos de ley y 21 leyes aprobadas y estamos hablando de la legislatura anterior en la que el partido popular gobernó fueron 43 leyes 43 proyectos de ley 43 leyes aprobadas entonces yo creo que desde un primer momento fue un pacto interesado por eso claro que todos los pactos son interesados Fernando pero en este caso el interés no era un interés en favor de los castellanos manchegos sino que era un interés personal del señor Page y personal del señor Molina que ha visto cumplida todas sus expectativas el señor Molina ha sido vicepresidente ¿qué problema ha tenido con su compañero David con el que al principio se llevaba tan bien que claro David de lo que se ha dado cuenta posteriormente es que su compañero lo que quería era un sillón y dejar de defender con el programa o las ideas con las que se presentaron a las elecciones y esta probablemente ha sido una de las razones por las que David ha estado el resto de la legislatura incumpliendo ese pacto de gobierno o votando incluso en contra en algunas ocasiones de lo que su propio partido planteaba planteaba formando parte del equipo de gobierno porque si no resulta ilógico que si tu partido tiene un vicepresidente primero en ese gobierno tú votes en contra de una propuesta que ese gobierno está haciendo la reflexión del Partido Popular aquí en boca de José Manuel Velasco Alejandro Ruiz vamos a ver esta es la historia de un pacto un pacto que ¿cómo crees que ha salido? ¿ha salido bien? ¿regular? ¿ha medio hacer? ¿está poco hecho? bueno hay varios planteamientos que se abren en primer lugar yo creo que el Partido Popular que ahora tanto dicen perdió una grandísima oportunidad de aliarse y hacer un pacto realmente de estado o de región con el Partido Socialista si realmente el Partido Popular no quería que el Partido Socialista se echara en manos de Podemos joder ¿por qué no llegasteis a un acuerdo con el Partido Socialista? porque tampoco creo yo que no haya tantas cuestiones que podáis tener en común Partido Socialista y Partido Popular pero esta región necesita muchas leyes esta región necesita regenerarse de una manera muy profunda tiene una grave problemática y creo que hubiera sido muy buena oportunidad tener un pacto que ostentara la inmensa mayoría de los parlamentarios regionales que fuera entre Partido Socialista y Partido Popular en cuanto a David Llorente y su historia con Podemos a mí David Llorente que es una persona en la cual ideológicamente estamos no en polos opuestos pero discrepamos ampliamente aquí en este mismo este mismo plató ha sido escenario de algunas de las peleas que yo tengo con David Llorente pero sí que me parece que hace un ejercicio de coherencia política y de coherencia personal que es loable al final el señor García Molina lo único que quería era una vicepresidencia sillones sillones que a los castellano-manchegos entre puestos a dedo sillones María etcétera pues nos cuesta medio millón de medio millón de euros al año y claro y al final los presupuestos del señor García Páje salieron igual pero con una vicepresidencia ahí yo creo que hubo o desde fuera lo que se vio fue un chantaje más que evidente y una presión más que evidente del señor García Molina al Partido Socialista y además con unas maneras bastante yo creo recordar aquella época con unas maneras que dejaban mucho que desear pero sí que es cierto y con esto y con esto termino que si no queremos o que si el Partido Popular no hubiera querido que el Partido Socialista bueno pues se podemizara si así se puede decir hombre pues se podía haber sentado con el Partido Socialista ver qué puntos se tienen en común que yo estoy seguro de que son más puntos los que se tienen en común a favor de los castellano-manchegos que los que se tienen en contra es que no tenemos que tener miedo a sentarnos con el partido de enfrente a hablar en beneficio de nuestros ciudadanos termina la legislatura sí hombre para lo que queda ya de legislatura van a terminar la legislatura no yo creo que lo que van a escenificar ahora es una ruptura porque yo creo que electoralmente les viene bien concurrir a las elecciones diciendo que bueno pues que aunque han estado han posibilitado la gobernabilidad en la región no son lo mismo y por tanto cada uno quiere que sus votantes vuelvan a votarles a ellos están escenificando una ruptura desde mi punto de vista y después segunda luna de miel habría pacto después de las elecciones bueno habrá que ver los resultados ahí está es que a nosotros a Antonio nos interesa mucho eso de los pactos pero claro es que es imposible es que es imposible bueno Fernando Mora y Podemos PSOE y Podemos Mario Herrera Fernando Mora ustedes tienen la palabra empiezo por usted Fernando Mora señor Mora pues tengo la palabra como tú dices pero vamos a ver yo creo que hay que circunscribir las cosas a lo que son nosotros llegamos a un acuerdo con Podemos a raíz de que unilateralmente Podemos rompiese los acuerdos a los que hemos llegado al principio de la legislatura eran unos acuerdos en los que se firmó un pacto por la gobernabilidad de Castilla-La Mancha sin que Podemos entrase en el gobierno se llega a la ruptura en el momento en que sin aviso previo no se votan los presupuestos justamente en el pleno en el que se votaban los presupuestos la sorpresa es cuando los diputados de Podemos sin decir nada a los portavoces del Partido Socialista ni nada al gobierno votan en contra de los presupuestos y los presupuestos hay que retirarlos se abre un proceso de negociación porque evidentemente la región necesita estabilidad y un gobierno responsable tiene que buscar la estabilidad lo que sí que es cierto porque el PP lo ha repetido muchas veces que ellos habían ganado las elecciones pero no tenían mayoría y por tanto Page lo que hizo es buscar las mayorías evidentemente 17 son más que 16 ¿vale? entonces fuimos por ahí y por eso se firmó ese acuerdo en su día ante notario para sacar adelante los presupuestos que entendimos que eran necesarios porque estábamos con unos presupuestos ya de recuperación de relanzamiento y para hacer las políticas que la región necesita después de todo ese tiempo de restricciones de recortes de derechos de recortes en todos los ámbitos pues era preciso sacar esos presupuestos adelante para sacar esos presupuestos se negoció con los dos partidos que están en la Cámara se negoció con el PP y se negoció con Podemos con el PP se estuvo a punto de llegar a un acuerdo para sacar esos presupuestos y el PP exigía unos recortes presupuestarios excesivamente elevados es decir Castilla-La Mancha aproximadamente el 7% de sus ingresos lo son a través de impuestos y lo que pretendía lo que pretendía el PP es que rebajásemos los impuestos autonómicos que tienen escasa incidencia real en la población que los rebajásemos hasta perder 200 millones perdiendo perdiendo dos cimiendo pero creo que los ciudadanos lo deben conocerlo todo poco tiempo entonces 200 millones significaba que quedaban paradas las políticas y se pararon pero si no se hubiesen aprobado los presupuestos y se hubieran quedado paradas las políticas o si se hubiesen aprobado con eso que el PP pedía te aprueba los presupuestos si tú recortas 200 millones y ahora el PSOE le ha parado la ley de garantías ciudadanas a Podemos escucha un momentito hombre pero no hables con esa ligereza yo tengo que preguntar no no y yo te digo vamos a ver ahora qué es lo que qué es lo que pasa cuando se llegó a un acuerdo con Podemos Podemos votaron si entraban en el gobierno no entraban en el gobierno la mayoría de los afiliados de Podemos o de los inscritos de Podemos votaron a favor de entrar en el gobierno y eso iban encabezados por el señor Molina y hubo una minoría de acuerdo con los resultados que eran los del señor Llorente que no estaban de acuerdo en entrar en el gobierno bueno pues una vez que se ha entrado en el gobierno bajo mi punto de vista las minorías en cualquier democracia acatan la decisión de la mayoría ¿qué es lo que ocurre? esto ha transcurrido con una cierta normalidad hasta hace poco tiempo hasta el mes hasta el mes de diciembre nuestra primera sorpresa es cuando primero votan en contra de la ley de mecenazgo fundamental para sacar muchos proyectos culturales sí que eso al PSOE le dolió pero es que además hemos venido observando que el señor Llorente no garantiza la aprobación de las cosas que están tramitándose y eso es un problema es decir hay una división interna entre los dos diputados claro un diputado que cuando el gobierno manda cuando el gobierno y ya con esto voy a acabar porque veo que me estás no es que tenemos poco tiempo pero yo creo que si no me dejan explicarme no lo van a entender vale entonces lo que está bien claro es que si se hace un acuerdo de gobierno hombre quienes están en el gobierno tienen la responsabilidad de que eso se cumpla con sus parlamentarios leyes que aprueba el gobierno debieran ser aprobadas sin ningún problema en las cortes de Castilla-La Mancha porque que las aprueba es el gobierno donde está también Podemos claro si aprueba el gobierno una ley se manda a las cortes y hay un diputado que pone pegas no tenemos la garantía de que se aprueben esas normas y es ahí donde está fundamentalmente el problema y entonces ante eso que ha decidido el gobierno a partir de ahora no tenemos garantía de que se nos aprueben y por tanto nos vamos a mandar unas leyes que no se van a aprobar ese es el asunto hay paralización en las cortes no las cosas que se están tramitando se siguen tramitando lo único que se de momento de las leyes que estaban previstas inmediatas era la ley de garantía porque la de participación no está ni siquiera lista para mandarla porque está todavía en trámite en trámite en los procedimientos administrativos antes de que las apruebe el consejo de gobierno luego por tanto no hay no hay paralización en ningún sentido en ningún sentido y es más el presidente de las cortes no tiene capacidad de paralizar absolutamente nada frente a lo que ha dicho María Díaz en todo caso lo tendría la mesa de las cortes y a la cual pertenece María Díaz de Podemos como vicepresidenta primera Mario Herrera espera un momentito ¿está de acuerdo en todo lo que ha dicho Fernando Mora? hombre evidentemente creo que no vale pues después de la publicidad Mario Herrera contesta a Fernando Mora aquí en el Braserillo en un entorno globalizado y cambiante la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio desde Cámara Toledo contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes presentamos Campus Cámara Toledo una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito porque tus metas nunca han estado tan cerca Campus Cámara Toledo formamos profesionales del futuro señores seguimos en directo seguimos en directo porque esto continúa ya les digo que continúa el debate fuera de micrófono muchas veces Antonio mucho más caliente el Braserillo fuera que ante ustedes PSOE-Podemos cortes regionales el debate está servido durante toda la legislatura Fernando Mora hablaba de la ley de mecerazgo que no se pudo aprobar porque Podemos no ayudó en ese proyecto en ese proyecto parlamentario al igual que la ley de garantías ciudadanas que tampoco no ha salido adelante para eso hay una consejera que se llama Inmaculada Erraz específicamente dedicada a eso Mario no estás nada de acuerdo con lo que decía Fernando bueno voy a intentar hacer un recorrido rápido para poder contestar a todos los contertulios que poco menos que se tiraban casi al cuello de Podemos bueno que Ciudadanos que a lo único que venía era otra vez a hablar de los sillones de que pactábamos hombre Ciudadanos que pactaba con el PSOE de Susana Díaz ahora pasta con Vox y con el Partido Popular que era capaz de pactar con el PSOE después con Ciudadanos después con el Partido Popular para el gobierno creo que no tiene en cuanto al Partido Popular que decía lo de que esta legislatura sacaban 21 iniciativas legislativas y en la anterior de Cospedal eran 43 yo no creo que se trate de gobernar mucho sino de gobernar bien si esas iniciativas legislativas son para hacer recortes para hacer la legislatura negra para Castilla-La Mancha hombre pues yo casi que prefiero que no legislen casi de verdad que si esto es para fastidiar los sistemas públicos de Castilla-La Mancha casi que prefiero que no legislen y la prueba es que cuatro años después el Partido Popular salió del gobierno de Castilla-La Mancha para que se lea las leyes negras en cuanto a para que se lea las leyes negras que le sigo Cospedal y vea que está metiendo la pata hasta el fondo yo no he interrumpido decía si la prueba es que el informe de los servicios sociales decía que durante la etapa de Cospedal se recortaban tres millones de euros diarios en servicios sociales vamos al caso dicho esto el Partido Socialista vamos a hablar seamos realistas yo creo que Fernando Mora hacía una imagen que se correspondía poco con la realidad actual de Castilla-La Mancha el día 12 de febrero el vicepresidente Guijarro firmaba el acuerdo del Consejo de Gobierno donde daba trámite a la ley terminaba el proceso del Consejo de Gobierno y pasaba ya a cortes está claro que la ley de garantías es una ley de Podemos pero sobre todo yo creo que es una ley para Castilla-La Mancha los señores del Partido Popular con el señor Núñez está la cabeza ha dicho que si ganaban las elecciones recuperarían esa ley el PSOE de Castilla-La Mancha ya decía que en la próxima legislatura intentaría recuperar esa ley pero ya no solo eso es que hoy la señora Moyano de Villarrobledo que está en la ejecutiva regional del Partido Socialista con Emiliano García Page ha hecho una declaración pública en la que instaba al gobierno de Castilla-La Mancha una persona que está en la ejecutiva de Emiliano García Page la señora Moyano instaba al gobierno de Castilla-La Mancha al gobierno de Emiliano García Page a sacar adelante esa ley porque además es una ley que ya ha pasado ese trámite parlamentario y ahora quedaría la cuestión de cortes ¿por qué se llega a este punto? de confrontación con el Partido Socialista porque el señor Jesús Fernández Vaquero esto tiene nombre y apellido el presidente de las cortes de Castilla-La Mancha tiene secuestrada la actividad legislativa el Consejo de Gobierno ya ha dado luz verde a tramitar esa ley y el señor Fernández Vaquero que está en una guerra personal interna dentro del Partido Socialista y que de eso casi que Fernando Mora nos podrá dar más apuntes ha decidido paralizar la actividad pero sigo diciendo que no está paralizando una ley de Podemos está paralizando una ley que afecta de manera directa a 100.000 familias en Castilla-La Mancha ¿Y Llorente? ¿Cuál es el caso Llorente? David Llorente ya ha dicho por activa y por pasiva igual que el resto del partido Podemos en toda Castilla-La Mancha que esa ley es una ley que afecta a Castilla-La Mancha y que no está en tela de juicio votar en contra que todo el mundo en las cortes de Castilla-La Mancha está a favor de votar esa ley Mario Falta solo una cosa que el presidente de la mesa y el presidente de las cortes que es el mismo el señor Fernández Vaquero dé luz verde a tramitarlo el señor Fernández Vaquero está secuestrando la democracia en Castilla-La Mancha Cuidado eso es muy duro yo creo que es el momento se ha hablado de estado de excepción es decir son dictadores no yo simplemente creo que sea por que sea por sea por desconocimiento sea por desconocimiento o no el caso es que hay 100.000 familias pendientes de una aprobación de una ley y el señor Fernández Vaquero no le da trámite porque los dos sabemos que para ir a la mesa de las cortes el señor presidente tiene que llevar la propuesta y el señor Fernández Vaquero ha decidido que no la lleva entonces el señor Fernández Vaquero tendrá una de dos o que darle trámite parlamentario porque la ley ya está hecha ya ha pasado todos los trámites correspondientes a no ser que algún diputado no quisiera ir a trabajar en los meses que quedan se le podría dar salida a esa ley o si no se aprueba el señor Fernández Vaquero tendrá que explicar a 100.000 familias de manera directa en Castilla-La Mancha por qué bajo su irresponsabilidad no sé si en forma casi de vendetta ha decidido no dar ese trámite y dejar a 100.000 familias colgadas en Castilla-La Mancha que repito vosotros soy gobierno sí sí pero es que ahora falta un trámite parlamentario la parte de gobierno se ha terminado falta el trámite parlamentario que el señor Fernández Vaquero explique por qué no lo hace Semprún estoy un poco descolocado porque lo que yo creo que ha pasado es que el presidente del gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que no va a remitir a las cortes esa ley se hizo el día 12 el día 12 de febrero el señor Guijarro mandó la tramitación parlamentaria el presidente es quien tiene la potestad de remitir en nombre del Consejo de Gobierno y anunció públicamente que no se va a remitir ningún procedimiento hasta que Podemos se aclare si es un grupo parlamentario coherente que cumple sus pactos o si es una panda en la que depende del estado de ánimo de algunos diputados funciona hombre que haya más de 100.000 votos en Castilla-La Mancha llamar la panda me parece un poco vergonzoso no, no, no yo hablo de lo que veo en las cortes de que hay inseguridad que ya funciona más pero solo un dato del que has dado me preocupa y ahora entiendo algunas cosas de la imagen que tiene el Partido Popular del trabajo parlamentario porque claro tú reduces el trabajo parlamentario a proyectos de ley aprobados en un régimen de mayoría absoluta donde no hay discusiones donde se impone la mayoría absoluta y aún así te olvidas de que el Parlamento tiene una labor de control al gobierno y que en iniciativas de control al gobierno se han celebrado 693 en lo que va de legislatura por 388 en la anterior legislatura 400 preguntas orales al gobierno por 175 se han hecho 6 plenos más y 25 comisiones más eso también es el trabajo parlamentario empezamos por Alejandro Ruiz este matrimonio bueno ya ha visto cómo está Podemos sigue diciendo que hay que aprobar esa ley de garantía de ciudadanos las 100.000 familias que siempre ponen ellos también como ejemplo de que es necesaria esa ley aquí no entra no da nadie su brazo a torcer no es que pero como he dicho en la primera intervención hay un vicepresidente que es el señor José García Molina pero que también hay otro partido que es el Partido Popular que también vota que se puede contar con él que es más que yo animo al Partido Popular que si quiere sacar una ley adelante oye pues se ponga de acuerdo con el Partido Socialista que al fin y al cabo estos señores son dos y ellos son un montón incluso con Llorente se puede poner incluso con Llorente también se pueden poner de acuerdo a mí para futuros pactos a mí no no yo espero no aprender nada de Podemos a la hora de pactar pero pero claro hay una cosa que me ha preocupado fíjate de los datos que he cogido y es que ha dicho el representante de Podemos que se recortan 3 millones diarios de euros en gasto social no se recortaron en tiempos de cospedal claro pero pero es que 3 millones 3 millones diarios son 1095 millones al año son 1095 millones al año si el gasto total en el 2017 por poner un ejemplo que ha sido mayor que en la época cospedal eran 669 millones algo ahí hay una cosa que se ha ido completamente con alejandro pero completamente de acuerdo y seguro con los telespectadores también o sea que los dos grandes partidos llegan a un acuerdo o sea eso sería yo creo también si va a dar un poco un estado de shock porque eso es poco habitual estoy completamente de acuerdo contigo pero es que sería el primer caso en España yo creo no conozco sería precioso y estoy de acuerdo contigo yo de verdad lo suscribo también suscribo que se hubiera dado sobre todo en el gobierno nacional nos hubiéramos ahorrado los últimos 8 meses imaginaros a la inversa que el partido socialista apoya al partido popular dos partidos constitucionalistas y nos hubiéramos evitado los episodios con separatistas independentistas y demás lo suscribo José Manuel Velasco y por qué no le das ese pasito porque hay que ponerse a todo bueno yo no voy a no voy a relatar la intrahistoria porque nos llevaría mucho tiempo sin decir que cuando surgió este problema en la gobernabilidad de Castilla-La Mancha que fue allá por septiembre de 2016 que fue cuando Podemos demostró que no estaba a la altura para estar en ningún gobierno pero al señor Page le interesó poco porque él solo tenía un interés como he dicho antes estaba en su sillón el partido popular efectivamente le ofreció al partido socialista un pacto de gobernabilidad en el que efectivamente en eso sí estoy de acuerdo nosotros pedimos que se rebajasen determinados impuestos como el impuesto de sucesiones por ejemplo es decir claro es que él hace alusión a que eran impuestos que reducían los ingresos de Castilla-La Mancha ha dicho en 200 millones de euros bueno yo esto si el estudio lo tenían hecho ellos no era el que teníamos hecho nosotros y usted sabe que no eran 200 millones de euros en cada ejercicio presupuestario dicho lo cual dicho lo cual efectivamente el partido popular intentó dar gobernabilidad Castilla-La Mancha como ustedes pueden entender a dos meses del final de una legislatura creo que se tiene que entender quién pactó o quienes pactaron que fueron Podemos y el partido socialista solo una cosa es vergonzoso que termine esta legislatura habiéndose basado la misma en un pacto de gobierno que tenía como fin aprobar una ley de garantías ciudadanas que al final no sale adelante porque Podemos no ha cumplido y Page no ha cumplido el señor Molina dijo que estaría aprobada antes de final de este año la ley de garantías el señor Page también anunció que era la base de ese pacto y que bueno hemos tenido una consejera de garantías ciudadanas una consejera que perdonadme que lo diga así pero ha estado cobrando un sueldo y al final para qué porque ha habido una consejera y una consejería que no sacan adelante el único trabajo que tenían que era una ley de garantías ciudadanas entonces a mí me parece una tomadura de pelo para los castellano manchegos al hilo de las iniciativas el que hayamos no, no, no claro es que no es una cuestión del control del gobierno al final sí es una cuestión de las iniciativas que salen adelante y que facilitan la vida de los castellano manchegos y está claro que esta iniciativa que es en la que se basó el pacto básicamente era falsa y era mentira porque la iniciativa a la vista está y no se ha puesto en funcionamiento a ver por favor Javier déjame un minuto para Fernando Mora venga un minuto rápidamente que tiene que hablar también Mario Rápido rápidamente todo lo arrepidamente que se puede me deja una cuñita al presentador nada más conozco a varias personas que se han empadronado en Madrid por el impuesto de sucesiones no quiero mirar a nadie pero conozco a varias personas que se han empadronado en Madrid estamos escuchando por el impuesto por el impuesto de sucesiones entonces creo que si los partidos esto en Castilla-La Mancha lo tuvieran muy en cuenta porque si estamos despoblando menos demografía y encima se va gente a la comunidad de Madrid donde ese impuesto no existe yo le traslado lo que hay no vale soltar la píldora por soltar la píldora bueno pues si quiero yo la suelto yo la suelto quiero una cosa y yo estoy contigo en que eliminemos esos impuestos siempre y cuando haya una fiscalidad igual en todas las comunidades autónomas porque lo que no puede ser es que escucha está encadenado está concadenado no, no, no espera un momentito claro me estás hablando de la comunidad de Madrid no me hablas de otras comunidades de la de Madrid que tiene unos privilegios de financiación extra por ser la capital de España ¿de acuerdo? lo que por tanto la comunidad de Madrid es una comunidad autónoma que por la población por la extensión del territorio solamente quiero decir una cosa que usted diga pero que salen padronados Madrid y no le interesa ni a ningún partido que se vaya a la gente que no, pero quiero una cosa o defiendes escuchando claro te voy a decir una cosa Guadalajara y tú eres de Guadalajara hay 400 consultorios médicos en toda la provincia la población viene a ser aproximadamente como la de Fuenlabrada un poquito más que la de Fuenlabrada en Fuenlabrada con cinco centros de salud solucionar el problema nosotros 400 y eso como lo financiamos y yo lo que estoy diciendo de acuerdo pero vamos a encontrar un sistema equitativo de financiación de las comunidades autónomas que hará posible que algunos impuestos se puedan quitar o que los impuestos sean iguales en todas las comunidades autónomas que es un tema para el debate no, 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 sí, sí pero es que no se puede hacer y se va a conquistar a la mujer que todavía se gobierna si se quiere escuchar si se escucha el gobierno y ha anunciado que va a anunciar la redundancia una serie de ayudas para el ciudadano pero dejemos que dejamos un momentito de mil millones de euros para estos impuestos no se han modificado a lo largo de la legislatura son los que venían de antes también ya veo que le ha encendido es que a mí me gusta que me entiendan a usted lo que le tiene que gustar es que yo le planteé cosas que están en la calle porque yo como Vargas Llosa que me escribe un libro que me parece muy bien yo hago el programa el programa con un pie en la calle el señor Mora y yo escucho a la gente y yo también escucho a la gente y la gente me llama y señor señor Almedo plantea usted esto porque hay gente que se empadrona en la Comunidad de Madrid y que se tienen que ir desgraciadamente de Castilla-La Mancha los que tienen mucho dinero que son los que realmente están pagando están pagando a los que tienen mucho dinero los echamos de Castilla-La Mancha no, perdón un momentito ¿por qué la Comunidad de Madrid no tiene el mismo régimen impositivo que el de Castilla-La Mancha? me pregunto ¿por qué? te lo has preguntado tú reformen nosotros o ellos faciliten o el Estado faciliten a la gente no, faciliten a la persona a los castillomancheos ¿cómo resolvemos dar la atención sanitaria en Guadalajara con 400 consultorios médicos? escucha que son los mismos que en Fuenlabradas ¿cómo lo resolvemos? a que eso no me lo respondo no, no yo no se lo voy a responder pero voy a responder todos ellos es un tema que te gusta mucho meterte es muy interesante que meterte en la polémica cuando no eres cuando tú tienes que moderar un minuto para el señor Velasco pero no me has dejado con contestar primero la ley no ha entrado en el registro de las cortes porque el gobierno de Castilla-La Mancha dijo que mientras no esté garantizado el apoyo del grupo parlamentario de Podemos a los textos que se remitan no se va a remitir ni esa ni ninguna otra porque claro quien lo aprueba en el gobierno claro es que la ley de mecenazgo la aprobó el gobierno el gobierno con consejeros de Podemos ¿vale? y los mismos diputados de Podemos lo echaron para atrás es normal eso eso no es normal en ningún sitio fernando de las cortes el propio presidente que no envía los proyectos legislativos a las cortes no sabe lo que va a pasar que lo lleve que lo lleve escuché un momentito pero al que se refiere Velasco y Mario Herrera lo que hemos dicho no es que se trate de una ley es que no yo voto esta pero las otras no hombre eso no puede ser el compromiso para todo para todo lo que aproba no para todo lo que aproba el gobierno luego tengo que acabar por favor yo acabo pero déjame hablar si yo te dejo hablar si no te saleses de madre que te gusta mucho pues a lo mejor hubiera respondido pero hay un titular que parece de niño pequeño el gobierno para la ley de garantías hasta que Llorente cambie de actitud parece que estás diciendo hasta que no sea bueno no llevamos la ley y mira perdóname que Castilla-Alamanch esté al albur de que Paje le eche una regalina de Villorente pues me parece pero perdóname es que eso lo ha dado el portavoz del gobierno la normalidad en cualquier en cualquier acuerdo ¿verdad? si se llega a un acuerdo de gobierno lo que es incomprensible es que los consejeros de Podemos aprueben el texto de normas que luego llegan al parlamento y que no son ratificados por favor termina ya a ver la bronca por cierto todas las clases en la universidad no vale pues me lo ha recordado como estabas echando la bronca digo hombre que a veces que no vale con callarse con todo porque si no escucha por favor necesito ya terminar el programa y tiene que contestar Mario venga concluye no no concluye tú Fernando de verdad venga concluye mira vamos a ver yo sinceramente hay hemos hemos sufrido durante los últimos meses no solamente la ley de mecenazgo el otro día aprobamos una ley con los votos del PP y con los votos del PP porque nosotros retiramos los votos particulares a las enmiendas del Partido Popular que no modificaban en lo sustancial nada la ley vale y porque no teníamos garantía de que David Llorente votase esa norma que era una norma facilita la del Consejo de Formación Profesional y porque no teníamos garantía porque el señor Llorente se levantó de la comisión para no defenderla pero es flexibilidad flexibilidad pero por ejemplo todo el rato si es normal entonces yo creo que el gobierno con Podemos lo que ha dado ha sido una estabilidad en lo general ha permitido progresar económicamente tenemos 100.000 para dos menos tenemos 9.000 empresas más en Castilla-La Mancha en toda esta legislatura hemos revertido los recortes en sanidad los recortes en educación era preciso un gobierno con estabilidad y yo creo que estas cosas evidentemente en esa estabilidad no están incidiendo y menos ahora bueno pues voy a intentarse lo más breve posible lo primero por responder al señor de Ciudadanos no eran 600 millones sino 6.000 sino 6.000 es una cuestión de no sé si antes es que me decía usted con mucho ímpetu si sabía sumar no sé pero leer dicho esto el señor Mora alega la cuestión del apoyo del grupo de Podemos yo desde aquí bueno creo que ya Podemos lo ha dicho el secretario general lo ha dicho María Díaz incluso el propio David Llorente ha dicho que garantizan el apoyo a la ley de garantías que no había ningún problema y yo desde aquí si al señor Mora no le queda claro yo me comprometo a que Podemos va a aprobar la ley de garantías todas las leyes pendientes dicho esto yo creo que cuando uno está en un gobierno creo que es por responsabilidad con esta región y sobre todo dando una estabilidad mínima para que se pueda precisamente salir de ese agujero donde dejó el Partido Popular a Castilla-La Mancha y sin embargo creo que una medida que una ley del Partido Socialista no salga adelante y eso sea la vendetta o la venganza cuando ya el propio Llorente ha dicho que va a apoyar la ley de garantías para no apoyar a una ley que afecta directamente a 100.000 familias es decir condenar a que 100.000 familias en Castilla-La Mancha no vivan mejor porque el Partido Socialista no tiene su ley de mecenazgo sobre todo con un responsable claro que tiene nombres y apellidos el señor Fernández Vaquero creo que es una irresponsabilidad que nadie en Castilla-La Mancha tenía que permitirse creo que es una ley para Castilla-La Mancha y que el Partido Socialista aunque le duela porque ya es que casi parece que le duelen las prendas debería por responsabilidad aprobar esa ley porque es una ley para esta región Alejandro yo finalizo yo haría un llamamiento a evitar este tipo de manifestaciones tan gruesas que nos trae la pura demagogia es decir decir que el señor Fernández Vaquero tiene secuestrada la democracia en Castilla-La Mancha decir que hay 100.000 familias que poco menos van a morir 100.000 familias es un número considerable que poco menos que van a caer en la indigencia creo que si algo necesita esta región es diálogo y si algo no necesita esta región es este lenguaje en el que todo vale es esta beligerancia y es este comportamiento yo creo que si algo se traduce de todo esto que hemos visto es que este tipo de acuerdos y sobre todo que los señores de Podemos no han sabido estar a la altura de las circunstancias Bueno Velasco a mí me da pena que hayamos perdido 20 minutos discutiendo el por qué las leyes no salen adelante simplemente porque el Partido Socialista pactó con un partido que a la prueba me remito no están preparados para gobernaridad y estabilidad porque si no las leyes hubiesen salido adelante sobre todo si son leyes tan buenas como se está diciendo no entiendo que la actitud de un partido como Podemos sea la de no te voto y la actitud de un presidente de una región autonómica sea pues no llevo una ley hasta el parlamento hasta que no te voto se lo toman como si fuese un juego de niños y están gobernando una región Javier Sembrun Yo creo que ser parlamentario en Castilla-La Mancha representar a los ciudadanos es algo muy serio los acuerdos que se firman en nombre de un grupo parlamentario son muy serios y las peleas internas de Podemos han hecho que se rompa esa coherencia de grupo que el Podemos no defienda su palabra de grupo se pasó el tema yo creo que es muy importante el mundo de la cultura es decir a lo mejor el mundo de la cultura con la ley de mecenazgo podría haber creado 400, 500 o 700 puestos de trabajo haber desarrollado industrias culturales y podemos hablar porque esa ley no sale adelante porque a María Díaz porque a María Díaz le engañan en la mesa los parlamentarios del PP le dicen que van a tener tiempo para presentar unas enmiendas porque no las ha presentado a tiempo y ella se fía de los parlamentarios del PP y cuando llega a la mesa le dice a los parlamentarios del PP no hay tiempo y entonces ella se enfada ¿esa es la visión de la historia que tiene usted? Sí, sí señores estamos fuera de tiempo ya yo solo sé que algo no va bien y no ha ido bien porque si no lo tendríamos en este debate el experimento me parece que es el experimento ha salido señores hay que hacer un balance positivo y lo ha hecho al final porque ese acuerdo con independencia de las diferencias que siempre las hay en cualquier pacto yo creo yo creo que ha dado estabilidad a esta región ha recuperado económicamente esta región ha recuperado el empleo ha recuperado muchos derechos ha recuperado buena parte de la sanidad de la educación de los recortes que hicieron esto con muchas leyes las leyes que están en negrita y que las hizo la señora la señora de Cospedal porque haría muchas leyes pero fundamentalmente para recortar para quitar los ciudadanos de Castilla-La Mancha pero bueno esta es la forma de hacer política del PSOE engañar a los ciudadanos igual que nos han engañado cuatro años diciendo que un pacto con esta gente ha dado estabilidad a Castilla-La Mancha y a la prueba me remito la estabilidad que ha dado es que tenemos dos leyes pendientes en las cortes de Castilla-La Mancha que no salen adelante porque sois dos partidos muy coherentes como eres concejal del ayuntamiento de Toledo no estás enterado de lo que está en tramitación en las cortes señores señoras muchísimas gracias por haber estado con nosotros una noche más estamos ya fuera de tiempo evidentemente nos hemos pasado muchísimo hemos tenido de todo en este programa lo que pasa sí que les digo también al señor Velasco que ahí en Andalucía de lo que hablamos también vamos a ver a dos, tres, cuatro, cinco meses ese pacto tripartito a ver cómo vamos a ver bueno, vale señores no vamos hasta aquí este braserillo bueno, ¿qué es entonces? no, es un pacto entre dos partidos y es verdad no, no, no perdonadme es lo mismo que hizo Podemos en la primera fase de esta legislatura que Castilla-La Mancha sin entrar en gobierno simplemente permitió que el Partido Popular se apoya a la otra derecha para gobernar ven aquí, ven aquí Richie culpa mía he abierto las pita hasta aquí este braserillo último de febrero en siete días volveremos a analizar la actualidad Alejandro Ruiz te agradezco mucho que hayas estado aquí con el señor José Manuel Velasco muchas gracias Mario Herrera un placer he intentado repartir el tiempo no me echéis la bronca ahora Fernando Mora impuestos de sucesiones acuérdese hablamos cuando quieras lo vamos a hablar pero de verdad pero ustedes gobiernan para la gente rica y para la gente pobre para todos no, es que ha dicho es que eso es de los que tienen mucho dinero y en que a la noche tenga un poco de dinero perdóname pero hay que ser equilibrado en el reparto yo he pagado el impuesto de sucesiones y no me duelen prendas y no se ha empadronado en Madrid sí señor pero hay mucha gente que sí Sebrun gracias por haber estado Antonio hasta la próxima señores en siete días aquí en la televisión de cercanía que ustedes están viendo más actualidad entonces que sean felices en un entorno globalizado y cambiante la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio desde Cámara Toledo contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes presentamos Campus Cámara Toledo una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito porque tus metas nunca han estado tan cerca Campus Cámara Toledo formamos profesionales del futuro Campus Cámara Toledo ha patrocinado este espacio para alcanzar el éxito